No entiendo la adversidad No entiendo tu forma de amar Calles mojadas, rosas al hablar Y en la avenida sentada estás Mientras los autos vemos pasar Sueño en rosas, reverber al hablar Soñamos rosas Entre no es luces, sombras pasan No somos nada en la ciudad Soñamos rosas para olvidar Y nos despiertan al reverberar Sueño en rosas Soñamos rosas Reverber al amor Reverber al amor Soñamos rosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.